Estamos a martes 15 de septiembre y hay fecha de inicio para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, todo se puede decidir hoy en la Conebol y las mismas se podrían volver a postergar. ¿Le preocupa toda esta incertidumbre? La incertidumbre, aun cuando se había fijado la fecha del 8 de octubre para el inicio de la eliminatoria, nos pusimos a planificar en base a esa fecha, pero sabiendo que no era algo que se iba a dar sí o sí, sino que había muchas condicionantes, muchas realidades diferentes en las diversas federaciones y asociaciones que hay acá en Sudamérica. Y también el relacionamiento con el fútbol europeo, porque no todos los países en igual medida, pero casi todos los países sudamericanos tenemos jugadores importantes en nuestros procesos de selección, que juegan en el exterior y sobre todo de Europa. Somos conscientes también que para todos los países existe esta situación, pero nosotros nos miramos en lo nuestro y ya tenemos evaluado que el tiempo que se perdió ya no lo podemos utilizar de la manera que lo utilizaba uno normalmente. Y ahora va a haber que encarar la eliminatoria, los sudamericanos juveniles, con el tiempo que tengamos. Ante la crisis sanitaria que se viene viviendo el mundo, lo complicado que estaría el tema de los vuelos, las reservas, las posibles cuarentenas, Usted, si se juega el 8 de octubre, ¿ya tiene claro con qué jugadores afrontará aproximadamente el primer duelo ante Chile? ¿Y sabe si podrá contar con los jugadores que militan en el extranjero? Nosotros hicimos todo el proceso, estos jugadores no vinieron de la nada. Desde hace mucho tiempo, hay algunos que están desde el inicio, desde el 2006, como el caso de Godín. Después los Suárez, los Cabán, los Mugleras se fueron incorporando. Últimamente, jugadores más jóvenes. Para mí es algo inaceptable eso. Porque la FIFA fue la gran creadora y la gran defensora de los torneos mundiales de clubes. Y ha hecho toda una reglamentación que existe desde siempre sobre la cesión de los futbolistas para sus selecciones nacionales. No es cualquier equipo una selección. Es un equipo de fútbol que lleva sobre sus espaldas todos los sueños de una afición deportiva. Entonces, yo y a nosotros, no digo que nos perjudique mal, pero todo el andamiaje que tenemos montado en un país de emigrantes, me refiero a los futbolistas, como es Uruguay, que todos para consolidarse deportivamente van a ligas más importantes, más exigentes, y que son esas que ahora se dice que no los van a ceder. Yo creo, y respetando mucho las posiciones de los demás entrenadores, pero hablo desde mi punto de vista, que aceptar eso sería renunciar a todo lo que te he dicho respecto a las obligaciones de la FIFA. Una eliminatoria es la primera fase de una Copa del Mundo. Y la Comebol trata de, vamos a decir, de encarar toda la logística que hay detrás de la organización, de los calendarios y todo. Pero la organizadora de los campeonatos del mundo es la FIFA. Y tiene el poder de las decisiones. No hay ninguna audiencia, ninguna presencia, tan grande como la de los campeonatos del mundo. Se juegue donde se juegue. Eso es así, y yo espero que deje esta vida y que las cosas sigan así. En eso yo soy drástico. Lo hablé con la gente del AUF, del presidente de la Asociación Europea de Fútbol, y le dije cuál era mi postura. Porque se merecen esos aficionados en la historia de los campeonatos del mundo, jugar con los mejores jugadores. No con lo que se digne ceder, vamos a decir, las ligas más poderosas. Sin duda alguna, para usted, todos los jugadores son súper importantes dentro de la selección. ¿Pero le presta principal atención al actual momento de Edison Cavani y de Luis Suárez? El primero actualmente sin equipo y el segundo en un vaivén dirigencial. ¿Y al parecer se quedaría al día de hoy en Barcelona hasta el fin de la temporada? Bueno, por supuesto que todo lo que refiere a futbolistas de la selección me preocupa cuando ocurren cosas que no están, como decir, dentro de lo que uno podía esperar. Pero enseguida nos ocupamos de los asuntos. Quizá a nivel de preocupación, en el caso de Eddy, es el que ha tenido más dificultades, en el sentido que después de la Copa América tuvo unos problemas de lesión. Y bueno, después volvió y de a poco fue entrando desde el banco y después accedió a la titularidad del equipo, logró participar del torneo que ganó de Paris Saint-Germain. Pero en los últimos meses de su relación contractual llegó un arreglo con el club o el club tomó una decisión. En ese aspecto yo no me meto demasiado hoy, y hoy no los hablo con los futbolistas. Pero Luis, en este momento, está entrenando en el Barcelona. Quizá diferenciado, todo lo que quiera, pero está en un grupo de trabajo y a mí no hay ninguna. Vamos a decir, si Luis está sano como está en este momento, que pueda dentro de un mes, si se confirma la fecha del 8 de octubre, estar en la selección. Yo no le veo un problema a esa situación. Después, si se queda en el Barcelona o para otro equipo, bueno, se verá, y es una decisión absolutamente de él y de su entorno. Otro caso es el Martín Campaña, uno de los arqueros que también tuvo un conflicto con su club, en el sentido de una reclamación. La FIFA le dio la razón a Martín Campaña, pero cada vez que ahora se interesa un equipo como para él y se publicita, aparece Independiente, bueno, pidiendo un resarcimiento económico, porque Independiente sigue sosteniendo que tiene derecho sobre la transferencia del futbolista. Y hay cosas a las que pueden renunciar cuando cambian, pero a lo que no renuncian es a tener las posibilidades en esa institución de estar en la selección y venir a portar. Te agrego el caso del Capitán, de Dios Bodín. Sí, también. Ahora se habla que pedía el Cagliar y eso. Yo me entero por las informaciones, pero yo he hablado con él últimamente y bueno, y nos hemos pasado de cómo íbamos a encarar esto, con la falta de tiempo. Y lamentablemente, además, para completar el panorama, se nos han dado últimamente lesiones, algunas importantes, como las fracturas de Fernando Muslera y de Brian Lozano, ahora últimamente Gastón Pereira, un metatarsiano, una operación de Matías Vecino, perdón. Y bueno, son inconvenientes extra, vamos a decir, que tenemos, pero también tenemos cierta experiencia en trabajar en las dificultades. ¿Cómo ha sobrellevado la cuarentena? Y si le preocupa esa imposible imposibilidad de dirigir o de si es que se juegan las eliminatorias en octubre. Bueno, yo la he llevado bien. Yo sé la edad que tengo, sé algunas dificultades que he tenido, sobre todo en puntos de la movilidad, que no me afecta a otros aspectos, quizás más importantes. Y me cuido mucho, me alimento bien, atiendo mis problemas, como cualquier persona responsable. Esto de que yo no viajaría a jugar partidos en el exterior, fue primero tres sentidos periodísticos, después llegó a tratarse el tema. Yo ya lo doy por cerrado porque ya hablé con las personas con las que tenía que hablar. Hubo coincidencias, pero que no la... Ya digo, quiero terminar con el tema y no seguir aportando a esto. Claro. Pero yo hago todo como que... Si esto empieza el 8, el 12 yo estaré en Quito jugando contra el Ecuador, con mi selección. Perfecto. Y después voy a hacer lo mismo. Soy consciente de que tengo una edad que se dice de faja de riesgo y que fuera del Uruguay hay más posibilidades de contagios. En cuanto a los números que nos llegan de contagiados en cada país, que son superiores a las que tenemos acá en Uruguay, no se puede llegar a la exageración, a la discriminación, porque ya descartar a gente que tiene determinada edad, que no soy el único, vamos a decir, de todo el andamiaje que tiene la selección, no me refiero nada más al cuerpo técnico, me refiero a todo el andamiaje que también tiene gente de la edad que tengo yo. Aquí en Perú se habla más o menos de lo mismo, de las situaciones como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por sus edades también. ¿Qué decir un poco de esta situación, de este recambio y del Perú que le ganó en penales la última Copa América? Ahora vamos a trabajar para clasificar a Uruguay para el torneo de Qatar, como todas las selecciones sudamericanas que van a participar en la eliminatoria. Algunos lo van a conseguir, otros no. Yo espero que eso se concrete y poder ir al Mundial. Puede ser que no, porque esto es muy difícil, es muy parejo y el hecho de que hayamos ganado las tres últimas o hayamos conseguido el objetivo de las tres últimas, no es un signo inequívoco que lo vamos a conseguir otra vez. Y algunos jugadores que en estos momentos están vigentes, pese a tener 32, 33 años, usted me dice Pablo Guerrero, no sé cuántos tiene, pero... 35, son generos, 36, son generos 184. ¿Por qué no puede estar dentro de tres años? Eso es muy individual. Yo creo que hasta se demoniza. Cada vez que un jugador pasa la barrera a los 30 ya se está, vamos a decir, condicionando todo, sobre todo alguna actuación floja que puede tener como cualquier jugador de 25 años, pero al de 30 y pico ya se lo vinculan a que está viejo, como dicen, o que ya tiene problemas, y no es así. Cada vez son más longevos los futbolistas profesionales. Eso es un signo de la evolución del fútbol. Están más atendidos, se alimentan mejor, tienen todo el respaldo de las tecnologías, físicamente tienen mejores preparaciones, sus estructuras, sus infraestructuras son cada vez mejores. Bueno, eso es así, y bueno, pero yo no me imagino a Suárez, a Godín, a Cavani jugando en el Mundial de ese equipo con el Canadá, Estados Unidos y México. porque es dentro de seis años. ¿Qué tal le va la relación con Ricardo Gareca? Si ve que le ha dado un cambio de mentalidad al jugador peruano y hoy por hoy, ya habiendo clasificado a Rusia, ve si sería más fácil llegar a Qatar 2022 o si es un posible candidato. Y por todo lo que ya he visto anteriormente, sí, yo le tengo mucho respeto a Ricardo Gareca porque primero lo conocí como jugador, jugador en América de Cali, en la época que lo dirigí a Peñarol, es un jugador histórico en la Argentina, jugador de selección, como entrenador también, con buen pasaje en la Argentina, sobre todo en el interior de la Argentina, conquistando algún título en Sudamérica. Es un entrenador y que ha demostrado a través del fútbol de su equipo y vamos a decir de las cosas que ha conseguido va más allá de mi opinión. Yo no sé la respuesta a la pregunta de ella, si me lo pregunta la selección de Uruguay yo la acabo de decir, para mí el hecho de haber clasificado para tres mundiales consecutivos no es garantía para este. Usted me dice que capaz que puede ser para Gareca el haber clasificado para el mundial anterior, obviamente queda otra confianza y nosotros vamos con la sensación de que vamos a intentar algo que ya hemos logrado y que por lo menos en algunos aspectos sabemos cómo lo hemos hecho, pero los rivales también juegan, las circunstancias, las eventualidades como este asunto de las lesiones que a veces vienen inesperadamente y creo que los entrenadores en una selección tenemos nuestra importancia porque hay que tener un liderazgo, ocuparse de cosas, suplir muchas veces la falta de tiempo para trabajar en campo que hay, sobre todo cuando se está jugando en la eliminatoria y bueno, y en ese sentido aportar desde la conducción, pero sigo pensando que lo más importante son los futbolistas y la disponibilidad de los mismos, los que consideren entrenadores que son los más importantes es el primer paso para intentar esto, una eliminatoria es el todo o nada, es puro sufrimiento y un mundial es una fiesta, es diferente y cuando se tiene como nos ocurrió en algunos de los mundiales que disputamos la posibilidad de entrar cuarto en uno y quinto en otro como en el último bueno, quiere decir que algunas cosas se han hecho bien y estamos en un nivel de competitividad importante y está yo que sé en los primeros lugares del ranking FIFA también habla de que eso ha durado durante un tiempo porque el ranking FIFA se hace por partidos ganados o por resultados deportivos y bueno, entonces todas esas cosas pueden dar cierta confianza, pueden dar esperanza, pero no son definitivas a nuestra manera de entender las cosas.